Probad y ved, historia de hoy, en las manos de Dios. Mi nombre es Alejandro Steckler, vivo en Santa Rita, Departamento Alto Paraná, en Paraguay. Yo soy de profesión médico, tengo una pequeña farmacia y un hospedaje también. Yo nací en un lugar dentista, después fui a la universidad, una universidad estatal en Argentina, y allí me empecé a alejar un poco de la iglesia. Después de una serie de inconvenientes decidimos empezar a frecuentar otra vez la iglesia, asistiendo al Probad y Ved, y entonces vi el testimonio de un hermano, donde él tenía un supermercado, y cuando conoce la fe adventista, él decide, estaba mal que él abriese el supermercado los sábados, y decide cerrarlo los sábados. Entonces dije, no, tenemos que hacer algo. Nosotros teníamos abierta la farmacia todos los días del año, 24 horas, porque es la única farmacia que abre 24 horas en esta ciudad. Se me ocurrió tomar esa decisión, lo consulté con mi esposo y me dijo, si vos estás convencido, dale. Cuando se lo comuniqué a los funcionarios de que no iban a tener que venir más a trabajar desde el viernes a la noche hasta el sábado, me entilaron de loco también. Yo creo que ya hace aproximadamente dos años que estamos cerrando la farmacia, si no más. Yo decidí que iba a ser fiel también en eso. Tendríamos que devolver a Dios, además de ese 10%, otro 10%, un pacto de amor para con Dios. No solamente en cerrar los sábados, sino también en todo lo que ingresara. Y sucedió una cosa muy interesante porque en el hospedaje, era un hospedaje pequeño, poco conocido, no teníamos propaganda, no teníamos nada. Teníamos 3, 4 pasajeros, 5 por quincena. Después de que surgió ese tema del pacto, increíblemente empezamos a tener 2, 3, 4 pasajeros por día. Hay días que tenemos que decir que no tenemos más lugar porque realmente no tenemos más una cama para hospedar a más nadie. Hemos llegado a poner colchones en el piso porque la gente quiere quedarse acá. Pero por ahí teníamos clientes que al quedarse varios días decidían quedarse el viernes a la noche y retirarse el sábado. Si no abríamos la farmacia el sábado, no podríamos abrir el hospedaje el sábado también. Y el primer cliente fue todo un desafío porque ¿qué vamos a hacer? Yo no lo conozco al cliente, no tengo ninguna confianza con él, no me podía quedar yo, tenía que cumplir mi pacto con Dios. Entonces oramos mucho y decidimos, bueno, vamos a cerrar todas las puertas que puedan tener llave. Y le entregamos la llave de la puerta del frente del hospedaje al pasajero, al cliente. Y le dijimos, ¿cuándo te vayas a irnos? Llamás por favor por teléfono para que nosotros vengamos a retirar la llave. Y él se quedó un poco sorprendido. Y entonces les explicamos que somos adventistas, que nosotros guardamos el sábado. Entonces ese periodo, si ellos se quedan a dormir esa noche, nosotros esa noche no le cobramos. Y nadie se queda cuidando el hospedaje. Hasta el día de hoy no nos faltó ni siquiera un abilón. Por ahí no teníamos una situación holgada de que nos sobrara, pero no nos falta. Hasta hoy no nos faltó para pagar nada. Yo creo que la persona que realmente quiere servir a Dios tiene que entregarle su vida, su negocio, todas las cosas en la mano de Dios. Que Él sabe que es lo que es mejor para nosotros. Si tal vez Dios piensa que la farmacia no tiene que ser más abierta, pues la cerramos. Él está marcando el rumbo de nuestra vida. Solos no llegamos a ningún lado. Adoremos ahora al Señor con los diezmos y las ofrendas, demostrando nuestro reconocimiento y gratitud.